Gracias, muy buenos días amable teleaudiencia. Desde el parque principal del nuevo Gramalote a mi espalda, Laureano Gómez, el expresidente que es muy respetado por esta comunidad, obviamente políticamente arraigada en el partido conservador colombiano. Muchas historias se desprenden de la tragedia que todos conocemos de Gramalote. Esta es una de ellas, la de una familia que lo perdió todo y le tocó huir a otra parte. En su nueva vivienda, la familia Sánchez Santander recuerda los duros siete años que pasaron desde que la naturaleza se ensañó con el pueblo de Gramalote un 16 de diciembre de 2010. Los tres lo perdieron todo, vivían en una casa de la familia de Doña Carmen Cecilia, quedando en la calle por culpa de un sismo.